Si tú quieres ser gandulia scout, hay que holgazanear Con la mano en el bolsillo, siempre al suelo mirar Ser lento, tranquilo, dejado e inactivo Ser activo no es mejor, de verdad, es repulsivo Ser vago, ser vago, todo el mundo debe ser vago Ser vago, ser vago, vago scout Ser vago, ser vago, todo el mundo debe ser vago Ser vago, ser vago, vago scout Subimos al monte, hacemos camping y todo al exterior ¿De verdad? Te engañé Todo el mundo debe ser vago Quiero ser vago, vago scout Un, dos, tres, cuatro Quiero ser vago, vago scout Un, dos, tres, cuatro Quiero ser vago, vago scout Vago scout Otra vez Vago scout